If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, put another it's Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal una vez más. Mis niñas, espero que todas se encuentren de maravilla. Como ya les comenté en un video anterior, yo me encuentro un poco ronca y afónica. Espero no moleste mucho esta voz tan varonil que traigo el día de hoy. Pero bueno, vamos a comenzar chicas. El día de hoy toca el videíto que les quiero platicar de este aceite de la marca Palmers que se llama Cocoa Butter Formula. O espero pronunciarlo bien. Bueno, mejor se los pongo para que ustedes lo vean porque si no, no me van a entender. Es este aceitito que la verdad se ha estado volviendo muy muy famoso en las redes sociales. Yo tiene yo un tiempecito que lo estoy utilizando chicas. Tendrá como unos que serán unos 6 meses que lo utilizo. Si más o menos como 6 meses. Este producto lo vi en una página de internet de Palmers y vi todos los beneficios que tenía. Entonces decidí ir a buscarlo y las primeras veces que yo lo iba a buscar no lo encontraba porque cuando iba al área de cosméticos no estaba. Cuando iba al área de cositas así para el cabello, de tratamientos de Garnier, Biore y todo eso. Bueno, de Garnier porque Biore no venden en los centros de autoservicio. No lo encontraba. Entonces me costó mucho poder encontrarlo hasta que una vez capturé la pantalla en mi celular y cuando fui al Walmart le pregunté a una empleada y me dijo Es que esos aceites, ese aceite se encuentra por el área de la farmacia. Por eso nunca lo encontraba. Entonces chicas, pues si ustedes lo quieren buscar, yo lo compré en Walmart. También ya lo he comprado en Comercial Mexicana. Pero se encuentra por el área de donde está la farmacia. Por ahí lo van a encontrar. Y bueno, este aceitito, esta es la cajita del aceitito. Lo guardé para poderles enseñar la presentación. Dice que te ayuda a las líneas finas y arrugas, a las manchas oscuras, al tono desigual, a la piel envejecida. Y bueno, te ayuda a mejorar la apariencia. Contiene fragancia de rosa mosqueta, retinol, vitamina C y complejo. Dice que está dermatológicamente comprobado y de esta marca, Palmers, manejan muchas cosas. Manejan creomas para las estrellas cuando estás embarazada. Manejan uno que es otro aceitito que yo tenía una muestra que venía en este, pero no sé dónde lo dejé. Es un aceite que también manejan. Por aquí les voy a dejar una fotito que es para desmaquillarte. Pero según dice que te limpia y te purifica muy bien la piel. Ese yo no lo he utilizado. Las muestras no las he utilizado. Pero este sí, chicas. Como les digo, ya tengo como seis meses utilizándolo. Y en la parte de aquí atrás vienen lo que son los ingredientes. Y aparte dice que tiene 10 aceites puros y manteca de cacao que ayudan a hidratar y alisar las líneas finas y arrugas. Contiene retinol y vitamina C que te ayudan a mejorar e iluminar el rostro y la textura. Y complejo C, tesomate E que ayuda a proporcionar todas las vitaminas y nutrientes esenciales a la piel. Dice aquí que es hipoalergénico, no comedogénico, que es muy importante. No contiene parabenos y de reumatológicamente comprobado y sin talatos. Sin talatos, así dice, ¿no? También dice que después de las ocho semanas, el 96% de las mujeres observaron que el producto ha ayudado a igualar visiblemente el tono de su piel. El 95% de las mujeres notaron una piel mejor, una piel mejormente visible. No, no, no. A ver, dice. El 95% de las mujeres notaron una mejora visible en la textura de la piel. Es lo que quería yo decir. Y el 91% de las mujeres observaron una mejora visible en la apariencia de la piel envejecida. Estudio clínico realizado a 200 mujeres durante ocho semanas. Y abajo dice, modo de empleo, después de la limpieza facial, aplica una capa fina dando un suave masaje sobre el rostro y cuello. Eso es con respecto a lo que dice la caja. El frasquito, chicas, es este frasquito que ustedes están viendo. Es un frasquito de vidrio. Esto es vidrio. Y tiene un goterito. Viene así como la mayoría de los aceites. Contienen un goterito. Si ustedes pueden ver el producto en cámara, es como un color amarillo bastante bajito. Un color amarillito. Y en la parte de atrás, pues dice casi los mismos ingredientes. O más bien, los mismos ingredientes. Y en la parte de aquí enfrente, dice palmers, cocoa butter formula, skin therapy, all face. O lo que, ustedes me entienden lo que quise decir. Y este, tal vez en la cámara no se ve, pero ya lo tengo como un cuarto que está como por aquí. Este es el segundo frasco que yo uso. En mis productos terminados, yo les mencioné, saqué un frasco que fue mi primer frasco. En total, los seis meses llevo dos frascos, chicas. Y este es mi tercer frasco. Sí, este es mi tercer frasco. Solamente se aplican. Yo lo aplico después de que hago mi rutina de noche. Que bueno es desmaquillarme los ojitos, todo el rostro. Después de que ya me desmaquillo con cualquier desmaquillante. O con aceite de coco. O con el tratamiento de que vive con lo que ustedes se desmaquillen. Lo que hago es que voy, me lavo el rostro con mi jabón que yo utilizo de toda la vida. Que es el Benzaderm, que es para mi problema de la piel grasa y todo eso. Lo lavo con un cepillito y así. Ya que lavé bien mi rostro, que ya está sumamente limpio. Después de que lavo con jabón, tengo que venir y aplico mi agua termal de Biore. Que sé que las quería mostrar, pero esto está lleno de alcance. Y aún así, aunque ya me lavé el rostro con cepillo y todo. Aún así, esa agua me saca el residuo que me haya quedado en el rostro. Me encanta. Pero bueno, ese es otro show. Si quieren ver un video de cómo es que hago mi rutina para desmaquillarme en la noche. Déjenlo en los comentarios y yo con gusto lo voy a estar haciendo, chicas. Pero bueno, ya después de que hago todo ese show que hacemos todas las mujeres todas las noches. Entonces sí, ya que me voy a acostar, entonces sí, aplico unas 3, 4 gotitas. Hasta 5 gotitas, la verdad, les soy sincera. Porque lo aplico hasta esta parte del cuello, no nada más aquí. Lo aplico hasta acá. Pues porque ustedes saben que después de los 30 empezamos a... O tenemos que empezar a cuidar nuestra piel. Yo tengo 33 años, ya tengo que cuidar más la piel. Y lo que es esta parte del cuello, porque yo tengo estas partes, estas líneas. Que siento que conforme pasa el tiempo, pues más van a seguir ahí. Más arrojas van a haber. Pero bueno, trato de cuidarme. Y ahorita lo estoy haciendo con este super aceite, chicas. En lo que es mi rostro. En esta parte de aquí yo cuento o tengo dos manchitas. Que son como de paño, que tiene como dos años que me salieron. No un poquito menos, como año y medio. Que son como de paño, pero de sol. Y en esta parte de aquí yo tenía unas manchas muy oscuras del acné. En lo que es el área del bigote también me había salido como un tipo paño. Pero no sé por qué, nada más fue de una vez que me quité el bigote con cera. Y de ahí me salió esas manchas horribles. Que ya jamás ni nunca lo voy a volver a hacer con cera en esa área, la verdad. Aunque sea la mejor cera, no lo voy a volver a hacer. Entonces yo por eso decidí comprar este aceite. Y les voy a ser bien sincera. Yo no vi resultados en los primeros días, ni en la primera semana. Les soy honesta, les soy sincera. Ni en la segunda semana, ni en la tercera semana, ni en la cuarta semana. Pasó un mes, me lo acabé. Y no vi resultados. No vi resultados como los veo ahora. O sea, como esta vez o como a este tiempo los veo. Vi resultados porque empecé a ver que mi problema de grasa iba como mejorando. Iba como nivelándose. ¿Por qué? Porque aunque tengamos piel grasa, nosotros decimos, tengo piel grasa o tengo piel mixta. Me tengo que poner cosas bien agresivas. Que contengan ácido salicílico o que no me hidraten la piel para que no se me vea más grasa. Y ese es un verdadero tache. De verdad, aunque tengamos la piel grasa o mixta, si tú le pones un aceitito como este, te ayuda, te mejora muchísimo la piel. Tu piel se ve más radiante. Lo que sí noté es que empezaba como a tener, ¿cómo les digo? Como que yo me maquillaba y como que se veía mejor el maquillaje, la base de maquillaje. Pero cuando de verdad yo vi ya resultados, como lo dice en el empaque, perdón. Sí fue ya después de algunas semanas, más o menos, sí como de ocho semanas, como dice en el empaque. Pero cuando yo empecé a ver mejores resultados, ha de tener como, ¿qué les digo, chicas? Como unos, qué sé, unos 20 días, un mes. Y yo creo que ustedes también lo han notado porque en los últimos videos que he estado subiendo me han dicho, ¿qué te has hecho? Porque tu piel se ve mucho mejor, más sana, el maquillaje te luce más. Y la verdad no he hecho nada más que ponerme este aceitito. Las manchas no me las ha quitado al 100%, tampoco les voy a mentir. Por aquí les voy a dejar una foto de cómo se ven mis manchas. Desgraciadamente no tomé fotos de antes, pero en mis videos pasados las pueden ver. Y les voy a dejar por aquí, como les digo, el clip, o a lo mejor ya hasta lo están viendo, de cómo lo ocupo, cómo se ven mis manchas. Estas manchas que yo tenía aquí, en esta parte de aquí, súper oscuras de marcas de acné, han disminuido, estas manchitas han disminuido. Antes eran un tono negro, paño negro feo, que ni el maquillaje me cubría. Y ahora se están desvaneciendo, como les digo, aún no se desvanecen al 100%, pero han mejorado, el tono de mi piel lo siento más igual, o sea, con más igualdad. Se ve como, sí, así como más igualito, no sé cómo explicarles. Veo mi cara como con más rozagante, así como con más vida, más luz, más bonito, me encanta. Ustedes pueden ver, ahí se ve. Vean, o sea, no, 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 no me van a dejar mentir cómo se veía antes y cómo se ve ahora. La verdad, me encanta este aceite, yo se los súper mega recomiendo. El precio es aproximadamente de 106, 110 pesos, muy económico, pero hay veces que en Walmart tienen promoción de 2x1, entonces es cuando tenemos que aprovechar. Si ustedes quieren un resultado, chicas, para todo resultado tiene que haber antes una constancia. Y para que ustedes vean el resultado, con este aceite sí es mucha constancia ponértelo diario, 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 diario. Si te olvidaste de ponértelo y estés acostada, que no te des flojera, párate a ponértelo, porque es para un beneficio para tu bien, para tu piel. Y de verdad que si tú tienes constancia con este aceitito de Palmers, vas a ver los mega resultados. En lo que es cuestión de líneas de expresión, yo aún no tengo tantas líneas de expresión, ¿verdad? No quisiera tener ninguna, pero bueno, no tengo tantas. Y la verdad también me ha ayudado bastante. La piel ahorita que es este tiempo que hace muchísimo frío, a mí se me reseca, más que nada en esta área y en esta área hay grasa. Pero con este aceitito me ha ayudado a que esta parte de aquí tenga yo un balance, no se me reseque, el maquillaje no se vea coarteado. La verdad me encanta, o sea, si me dijeran qué producto nos recomiendas, les recomendaría este aceite con los ojos cerrados. Y pues aparte es de buen precio. Ustedes saben que la vitamina C nos ayuda muchísimo a la piel, a quitar todo lo que son radicales libres, a todo lo que hay en el ambiente. Entonces, chicas, yo se los mega recomiendo. De verdad, pruébenlo, pero no prueben un frasco y me escriben y me digan no, no me sirve, no estoy viendo resultados. Y si también no eres constante, pues no los vas a ver. Pruébenlo, como dice el empaque, pruébenlo 8 semanas y ustedes me escriben y van a ver los resultados, chicas. De verdad, se los mega, mega recomiendo. Pero bueno, pues esto sería todo por el video de hoy. Espero que este video les haya gustado, que les haya sido pues informativo, si fue así o me faltó algo que yo les haya dicho, que no les haya dicho, perdón, déjenmelo en la cajita de información. Cualquier duda, yo se las resuelvo. Y como les digo, lo encuentran en Walmart, en Comercial Mexicana, alrededor de 106, 110 pesos en el área de farmacia. Y también cuentan con cremas para las estrías, si tú estás embarazada y todo eso. Y pues la verdad, este que yo he estado probando, me súper, súper, mega encanta. 100% recomendado, una mega menita arriba a este producto. Es un producto con las 3B, bueno, bonito y barato, y que si sirve, hace lo que promete. Pero yo lo voy a seguir usando y conforme lo utilice, les voy a dar mi actualización de lo que pienso de él. Chicas, las veo en el siguiente video. Por favor, no se les olvide que tengo redes sociales. Al final de este video van a estar saliendo para que vayan y lo chequen. También tengo una tiendita en Facebook, donde vendo productos de diferentes marcas, como MyColor, Jordana, Quejel Javive, Bisú, CleanColor, todas las marcas que ustedes quieran, ahí lo pueden encontrar. Así que también la encuentran en la cajita de información. Pero bueno, mis niñas, las quiero mucho. Las veo en el siguiente video. Como siempre les digo, Diosito me las bendiga. Y les mando muchísimos, muchísimos besitos, chicas. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!